Vamos a ver, vamos a ver, querido Juancar, has hecho un discurso brillante como siempre lo haces, pero tengo que decir que lo que has expuesto con todo cariño, y sabes que te lo tengo y mucho y en gran medida y estima, es un discurso del socialismo del siglo XIX, es del socialismo de Marx, del socialismo de Lenin, de Engels, si quieres. Yo ayer comentaba, fíjate, con César Vidal, como Benny Sanders, que es un izquierdista, acaba de arrasar en Nevada, estábamos comentando un poco las ideas de Benny Sanders, Benny Sanders es un izquierdista para los... Sí, sí, a mí me gusta. Y Benny Sanders, yo recuerdo, precisamente, precisamente, cuando estuve en Estados Unidos para ayudar a, bueno, muy modestamente, como colaboradorcillo de Chichay Nabo, ahí digo Chichay Nabo, en la campaña de Trump, Benny Sanders le vi un discurso en el Senado, brillantísimo, defendiendo de una manera total y absoluta, el que se bajaran los impuestos a la clase media. Él quería subirse a las grandes corporaciones, a los grandes capitales, pero no a la clase media. Entonces, el socialismo que tú has defendido aquí, y que está muy bien defendido, es un socialismo del siglo XIX. Pero yo no digo que haya que subírselos a la clase media. Perdona, no, 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 es un socialismo del siglo XIX. Yo te digo, el discurso de Benny Sanders, que probablemente será el candidato del Partido Demócrata, odiado por el establishment, porque el Soros, este miserable, los Clinton y la Pelosi odian a Bernie, y él les odia a ellos, porque el año pasado, las elecciones pasadas hicieron trampa con Bernie Sanders, y manipularon los datos para darle la victoria a la malvada Hillary, que luego tampoco lo pudo aprovechar. A pesar de todo, va a arrasar Trump, por muchas razones. Pero te quiero decir, primero, Juan Carr, no puedes defender el socialismo del siglo XIX en países del siglo XXI. Eso no lo puedes hacer, porque entre otras razones, ese tipo de fiscalidad introduciría unas distorsiones tremendas. Y luego hay una cosa que no has mencionado, y eso sí me extraña en ti, porque, bueno, de tu honestidad intelectual, no dudo lo más mínimo, puede ser que porque no hayas tenido tiempo, has hablado de los ingresos, es decir, de las exacciones fiscales. Pero, ¿y en qué gastan el dinero esta panda de golfos? Porque, claro, fíjate tú, que tú imagínate que en la comunidad, bueno, no sé, en Barcelona, por poner Barcelona, que ha dicho Cataluña, y bueno, si dijeras, es que esta gente gasta el dinero de una manera racional, pero ¿en qué gasta el dinero esta chusma? Porque, verdaderamente, estarás también de acuerdo que el grado de preparación que tienen, bueno, en los dos lados, si quieres, pero el grado de preparación que tiene esta gente, porque los grandes hacendistas de los años 60 y 70 han desaparecido ya, desgraciadamente, como mi maestro Fuentes Quintana, entonces, no se ha hablado para nada de eso, porque, claro, ¿para qué vamos a pagar impuestos? Yo el otro día, y para que no, bueno, nada más, dos cositas, que tienes que hablar del gasto, tienes que mirar el gasto. Sí, sí, claro, si tú tienes un modelo de Estado que despilfarra 100.000 millones de euros al año, tú no tienes ética ni moral para cobrar ni un euro a un ciudadano. Si tú, en el Ayuntamiento de Madrid, dice la vicealcaldesa, que ha mirado cuando el Ortega Smith le decía que tenían que bajar los gastos, y esta señora o señorita dice, he mirado 156 veces el presupuesto, y es imposible, imposible bajar los gastos. Y dice, pero bueno, vergüenza, pero ¿qué estás contando? ¿Eh? Pero si tenéis ahí coche con chofer, y tú debes tener dos coches con chofer, que cuesta 40.000 euros el chofer, eso no sucede en ningún país del planeta. Bueno, y con eso termino, o sea, que hablemos de esto y hablemos de gastos. Sí, sí, hay que hablar de gastos. Pero sí te digo, sí te digo, mírate a Bernie Sanders, porque... Me gusta, me gusta. Porque el concepto que tiene es el concepto del socialismo del siglo XX. Mejor no sería un Bernie Sanders. Macarena, ¿qué impresión te da eso? Bueno, no, déjame nada más un momento. A ver, dime. No, un momento. Simplemente decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, primero disculparme, porque un día que coincidí con ella aquí, Aquí, en esta mesa. En esta mesa, me metí con... Cosa que hago habitualmente, como tú sabes. Meterte con la gente, sí, es habitual. No, meterme con su jefe, con eso. Y yo creo que no lo siento bien por cómo cambió la cara. Ahora, yo no la había visto, pero cuando me lo hicieron después... Así que, lo siento, no tenía ninguna intención de ofender a usted, señora, sino que al que tenía intención de ofender, y espero que algún día sea juzgado y procesado, es a Rajoy. Atención, exclusiva, exclusiva. Póngale el reto, exclusiva, exclusiva. Roberto Centro, pidiendo disculpas. Tres cosas, exclusiva. Esto ha quedado grabado, lo pondremos todos los días. Sigue usted. Oye, yo cuando me equivoco, no tengo... Eso le honra, eso le honra, Roberto. Bueno, vamos a ver. Señor Ayuso, mire, supongo que lo sabe, y por lo tanto, es absolutamente... Pero como usted lo sabe, pero los que no se escuchan, no tienen por qué saberlo, tiene tres escalones a dar en caso de que vayan adelante con esto, que irán, ¿eh? Porque no vea usted el agujero que tienen las cuentas públicas en España ahora mismo. Es como el agujero de la fosa de las marinas. Bien. Bien. Primero, lo que tiene a este, cuando se lo manden, requerir al Estado y pedirle que sea derogado. Lo que... la maldad que se les ocurra. Que se les... para eso sí se les ocurren bastantes maldades. Bien. Lo segundo, como le dirán que no, le dirán que no al hogar, a derogarlo, ustedes van al contencioso administrativo. Si el contencioso administrativo le dice que no, el contencioso administrativo lo tiene relativamente difícil el gobierno, porque ahí han metido menos la mano y ahí pueden tener un patinazo. Y en el tercer lugar, al constitucional, porque lo que dice... Bueno, hay varios artículos de la Constitución que impedirían que esto se hiciera. Entonces, esas son las tres cosas que yo...